El gobierno, en base a la ley que se dictó hace unos meses, cuando subió este gobierno, quedó la posibilidad de aumentar las retenciones del 30 al 33 y en algunos otros del 9 al 12. Pero bueno, lo que ya se sabía y en base al cierre de los mercados, aumentó la retención a la soja un 10%, o sea, de 30 a 33. Y bueno, esto ha generado, después de varias reuniones, que el campo ha decidido hacer un paro, un paro de comercialización de hacienda para faena, así como todo lo que sea grano y oleaginosa. ¿Durante cuánto tiempo se extendería esta medida de fuerza? Desde la hora cero del día lunes hasta las 24 del día jueves, o sea, son lunes, martes, miércoles, jueves. Teniendo en cuenta que ya existe un antecedente, que allá por el 2009 también se había aprobado este tema de las retenciones, ¿ustedes se lo esperaban con este gobierno? Sí, nosotros estábamos casi seguros de que se iban a reimplantar las retenciones. Si bien estamos de acuerdo en que la situación del país es complicada, pero el campo ya no da más para tanta carga impositiva, ya es prácticamente confiscatoria. Tenemos aumentos del 50 a 60% en la tasa vial, en los impuestos inmobiliarios, y también ahora con las retenciones, y con un dólar que prácticamente queda en 40 pesos para la soja y 50 pesos para el trigo, cuando todos nuestros insumos están dolarizados, y tenemos aumentos en dólares. Así que, bueno, la situación está extremadamente complicada, y más en esta zona donde estamos pasando una sequía realmente complicada.